Tienes que prometerme que no le vas a decir a nadie mi secreto. ¿Sí o no? Por más que traten de ocultar sus pecados... Acer en Cielo 3, se está haciendo preso de las llamas. Al final... ¡Ay no, qué vergüenza! Todo se descubre. ¿Verdad bien? No te pierdas, al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. No te pierdas, al fondo del sitio.